Vamos primero a colocar aquí una fecha y ahora para que me lance el mes y el año automáticamente vamos a hacer uso de la siguiente fórmula nos posicionamos aquí, pulsamos shift igual colocamos la función texto aquí la tengo, pulso doble clic ahora me va a pedir el valor que va a ser esta fecha separo el parámetro con coma o punto y coma según aquí lo que te pida tu configuración de Excel luego aquí vamos a colocar entre comillas 4M 1, 2, 3, 4 cierro comillas, cierro paréntesis y pulso la tecla enter como puedes ver enseguida me dice que este es el mes de agosto porque es el mes 8 pero si puedes ver si edito esta fecha en este caso vamos a colocar el 9 automáticamente me dirá que es septiembre pero vamos a dejarlo en el mes 8 ahora para extraer el año de esta fecha pulsamos shift igual otra vez la función texto aquí está, pulso doble clic el valor será estas fechas separo el parámetro con punto y coma y entre comillas voy a colocar 4Y 1, 2, 3 y 4 si no te funciona con 4Y tu coloca 4A cierro comillas, cierro paréntesis y pulso la tecla enter como puedes ver aquí me da enseguida el año 2024 y también se actualizará junto con esta fecha si te funcionó con Y déjalo en los comentarios y si no comenta con que te funcionó a ti para que los demás también puedan dar solución a esta parte que sé que muchos van a tener dificultad en esta parte de la fecha que muchos van a tener dificultad y efectivamente se me ha helpful que los van a tener dificultad y efectivamente lo va a tener dificultad es h Skip T